Amado intercesor, la Escritura nos dice que Besalel se convirtió en una persona hábil en trabajar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. Esto es lo que sucede cuando una persona recibe el llamado de Dios y sobre ese llamado recibe el bautismo del Espíritu Santo, como lo vimos en los versículos anteriores, la llenura del Espíritu que viene para dar sabiduría, para dar aptitudes y capacidades. Y el Señor te está diciendo a ti, no te voy a permitir que quedes como un inútil en el reino. Te voy a dar dones, te voy a dar la gracia, te voy a dar habilidades para que tú puedas disipular a otros, para que tú puedas mentorear a la gente que estás invitando al grupo. Que el Señor nos bendiga, nos ayude para que día a día sigamos esta tarea con paciencia. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera a largo metraje, ¿verdad? Así que te animo, amado intercesor, recuerda, el Señor cuando llama y desciende con su Espíritu sobre nosotros, nos da habilidades. Le dio a Besalel habilidad en grabar, en incrustar piedras preciosas, en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico y Dios te hace a ti un maestro para mentorear a otros, para formar vidas, para ayudar a formar el carácter de acuerdo al modelo y al ejemplo de Jesucristo. Eso es disipular, transmitir a otros lo que Dios nos dio. Dios nos hace expertos en un área, nos da fortaleza, diferentes dones y esos dones se los transmitimos a las personas que están invitadas al grupo. Dios te bendiga, seguimos disipulando.